¡Vamos los pibes del Tropic! ¡Las Palmas! ¡Juguito Flores! ¡El Super Mi Vida! Me está doliendo tu desprecio De no tener una razón de ti Por ser un tonto yo te he perdido Y el frío de la soledad ya lo sentí Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pagó con intereses Y en la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me ganen Pero parece que aunque más vacío botellas Más te recuerdo y la herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es duro Y le digo que es demasiado tarde Me está doliendo tu desprecio Para todos mis fanáticos Y en la garganta siento un nudo que me ahoga Y en la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me ganen Pero parece que aunque más vacío botellas Más te recuerdo y la herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es duro Y le digo que es demasiado tarde Más te recuerdo y la herida no me cierra Más te recuerdo y la herida no me cierra